A 22 pasos del éxito, de 0 a 25 millones de euros es un libro escrito por Enrique Moris que describe su experiencia personal en la creación y gestión de empresas. En el libro, el autor comparte los 22 pasos que considera fundamentales para alcanzar el éxito en los negocios y cómo ha aplicado estos pasos en su propia trayectoria empresarial para alcanzar una facturación de más de 25 millones de euros. El libro está recomendado para emprendedores y empresarios que buscan aprender de la experiencia de alguien que ha conseguido triunfar en el mundo de los negocios y quieren aplicar las estrategias y técnicas descritas para mejorar su propio desempeño. Es decir, está recomendado para cualquier persona interesada en mejorar su éxito en el mundo de los negocios. El libro tiene una opinión mayoritariamente positiva. Los lectores destacan su practicidad, actualización y facilidad de lectura, así como la marca personal única del autor. Se alaba el hecho de que el libro evita errores comunes y es un atajo para alcanzar objetivos. En general, el libro parece ser altamente recomendable para aquellos que buscan mejorar en lo personal y tener un buen ejemplo a seguir en lo profesional.